Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Archie in D-Ghetto, in a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Archie in D-Ghetto, in a D-Ghetto Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Archie in D-Ghetto, in a D-Ghetto En el Ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, pongan la de tegui de daddy Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas, o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dance in a D-Ghetto